Hola, buenas tardes. Aquí en Modesto, California. En A&W Restaurant. Hoy es el último día. Ya lo van a cerrar y esto es lo último que voy a tomar. Me gusta mucho. Y ahora mi chulita está aquí comiendo. Antes era mi hija. De esta edad, mi hija estaba cuando yo trabajaba aquí. Y ahora la chiquilina está comiendo aquí mi chulita. Este lugar era donde mi hija estaba sentadita siempre, esperándome. No había éstasis y ella siempre me veía por aquí, por el vidrio, por la ventana. Pues hoy es el último día. También nos vieron pintar. Hasta la vista. Último día.